hola a todos y bienvenidos a este tutorial me han pedido que coloque varias imágenes en este caso hablando de vídeo particularmente en premiere pro y es como puedo generar yo esos diferentes cuadros que estamos viendo y donde muchos artistas o muchos digamos que una orquesta cantan en una sola en una sola foto o sea que todos se graban de forma independiente y quedan en una sola foto recuadro o pantalla o composición como lo queramos llamar voy a crear un nuevo proyecto lo estoy haciendo justamente desde el principio vamos a decirle a esto collage quizás vamos a guardarlo en la parte que lo queremos guardar y el resto lo voy a dejar por defecto ya estando aquí pues vamos a traer el material necesario por defecto me entra a la pantalla de learning vamos a ir a edición vamos a cargar en nuestro panel de proyecto los vídeos a utilizar y aquí tengo un vídeo vertical y tengo varios horizontales para poderles hacer el ejemplo lo primero es saber hacia dónde voy yo si voy a youtube por ejemplo lo ideal sería crear una secuencia y que esa secuencia sea full hd o hd podría ser dependiendo como les digo lo que yo quiero lograr entonces me voy a ir directamente a digital slr vamos a ir a el de 1080p y vamos a comenzar a buscar uno que sea de píxel cuadrado o sea que diga uno aquí porque a veces nos encontramos otras resoluciones vamos a ir aquí a hdv y seleccionamos y miren que el píxel no es cuadrados es 1 3 vamos a decirle que sea cuadrado ya después ustedes pueden indagar por qué esta opción y vamos a colocar aquí cuadros en el nombre de la secuencia le damos ok y ya tenemos una secuencia pero ya podemos ir a colocar cada uno de los vídeos que necesitamos vamos a decirle que siga utilizando en nuestros settings o nuestra configuración y que no la cambie al del vídeo porque vamos a darle cancelar aquí y vamos a visualizar las propiedades de este clic clic derecho y vamos a ir a buscar las propiedades y nos dice que este vídeo está de 1920 x 1080 es el mismo tamaño que el que escogimos pero la velocidad de fotogramas está 23 no a 30 como lo escogí esta es la diferencia que nos está notando aquí entonces miren que acá ya tengo este primer recuadro entonces yo quiero ubicar este recuadro en una esquina voy a ir a los efectos de control y voy a venir aquí donde dice motion vamos a desplegarlo y lo primero que yo podría determinar es bajar la escala entonces voy a decirle quiero una escala menor voy a decirle por ahí más o menos y luego puedo mover los parámetros desde posición tanto de forma horizontal como de forma vertical sin embargo también puedo presionar la palabra motion y me aparece un recuadro unos manipuladores en mi recuadro lo que me permite moverlo hasta la esquina que yo lo quería bien ahí está bien sin ningún problema voy a traer el vertical vamos a colocarlo aquí y obviamente lo que hacemos al principio es colocarlo uno detrás de otro pues obviamente no van a aparecer al tiempo para yo lograr que esto parezca el tiempo tiene que estar justo encima un vídeo del otro bien y ya estando ahí vuelvo y hago la misma función escalo presiona motion y lo ubico en el lugar que yo desee vamos a traer otro en este caso va a ser horizontal voy a cortarlo simplemente para tratar de que duren lo mismo todos bien para el ejercicio y este vídeo es mucho más grande que los dos anteriores vamos a cortarlo es qué pasa cuando yo quiero en este caso cortarlo y colocarlo aquí justamente aquí pero que no me tape los otros dos que es la pregunta que quizás me hicieron en internet voy a traer un efecto el efecto se llama recortar vamos a ver si nos aparece aquí buscándolo vamos a decirle en vídeo efectos en transformar y aquí aparece como crop bien se lo aplicamos encima al vídeo ahí ya está y él nos va a permitir cortar en izquierda arriba derecha y abajo entonces miren que cuando yo despliego ese porcentaje que me aparece ahí comienza a cortar el clip le digo yo lo quiero justamente hasta aquí para dejar un bordecito negro y del otro lado que sería la derecha quiero un bordecito más o menos hasta aquí y ya corte el vídeo obviamente tengo que garantizar que la persona que está dentro del vídeo no se salga nunca de cuadro para no tener ese inconveniente y voy a traer el último vídeo recuerden que si no tengo un canal tengo b1 b2 b3 simplemente coloco encima y él automáticamente genera el nuevo canal que en este caso sería el b4 selecciono nuestro clic vamos a bajarle el tamaño y de pronto si yo lo quiero detrás de todos esos que me toca hacer pues me toca colocarlo debajo aquí no hay capas pero si hay canales entonces subo todo hacia un canal más arriba y ese que quería debajo de todo lo coloco en la parte de abajo y ahí podemos notar que está bien abajo presiona motion y vamos a ubicarlo por este lado de acá bien voy a duplicar alguno de ellos como para que me quede digamos que el relleno completo voy a traer este ahí está bien y vamos a decirle más chico y a tratarlo de ubicar en esas esquinas que nos queda o que nos quedó restando traerlo por aquí al verlo un poquito más grande vamos a decirle ahí motion lo traemos aquí bien vamos a traer el efecto de cortar nuevamente o recortar se lo aplicamos perdón al vídeo y entonces cortamos de la derecha cortamos de la izquierda y de la derecha luego perdón ahí está y ya tendríamos el vídeo y así podemos generar las diferentes composiciones tengan en cuenta algo si esto es una canción de pronto y la canción va a traer van a traer un mp3 ustedes cuando bajen estos vídeos deberían traer sólo el vídeo entonces les recomiendo que hagan doble clic sobre el mismo acá estando aquí si jalan desde el recuadro van a jalar ambas cosas miren que ahí llegó tanto el clic de vídeo como el clic de audio pero si solamente requieren el vídeo van a darle desde aquí y ahí sólo traen el vídeo y después traen la canción completa donde van a hacer el montaje ya o sincronización ya con el resto espero que este pequeño vídeo les haya funcionado que les haya despejado las diferentes dudas que tenían y pues que sigan de pronto los demás tutoriales que tengo yo en mi canal mil y mil gracias por verme los veo hasta un próximo tutorial chao chao y